¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos todos nuevamente al canal. El día de hoy me encuentro especialmente contenta ya que estoy haciendo un video en colaboración con el canal de mi amiga Coty. El canal se llama Super Love for Makeup y estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen, pero si no es así, les voy a dejar en la cajita de descripción el link para que pasen a visitar su canal. Y la propuesta que les traemos hoy día es Decora tu Agenda, la semana que tiene incluida el Día de la Madre. Así que ya saben, después de ver mi propuesta, pasen a visitar el canal de Coty para que vean la propuesta que ella les preparó. También les voy a dejar el link del video directo para que pasen a verlo. Bueno, muchas gracias y especialmente a ti Coty, un besote. Gracias por haber hecho este video en colaboración conmigo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Coty del canal Super Love for Makeup. Y bueno, hoy les estamos trayendo este video que es un colaborativo con mi amiga Mónica del canal Mónica Ríos Whitesell. Así es que los invito que después de que vean su bella propuesta, pasen por mi canal también para que vean lo que les tengo preparado. Esto es una idea para decorar tu agenda este Día de la Madre. Así es que pues por allá los espero. Vamos a estar decorando nuestra agenda la semana que corresponde a mayo 2 hasta mayo 8, que es el domingo que contiene el Día de la Madre. Lo primero que voy a hacer es elegir los stickers que voy a utilizar para hacer mi decoración. Y bueno, decidí usar en esta oportunidad unos stickers que yo imprimo. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que si ustedes gustan también los pasen a ver. Los stickers que voy a utilizar el día de hoy para decorar mi agenda son este de acá, que me gustó porque tiene frases como dice sueña, o tú brillas, o just the way you are, del modo que tú eres. Me gustó porque tiene esto que dice hidrate para contar los vasos de agua que voy a consumir al día. Así que luego lo voy a complementar con esta otra hoja de stickers. Me gustó este perfume de acá de Chanel. Así que estos dos voy a estar utilizando. Y luego encontré este que me ha gustado. Este es otro nuevo sticker que imprimí. Este dice workout, así que para poner los días que hago ejercicios, corto el cuadradito y lo voy a pegar en el día que hago ejercicios para, digamos, tener un mejor informe o control de cómo voy haciendo mis ejercicios. Luego este de acá también, miren qué adorable. Este tiene ropa tendida para los días que voy a hacer laundry o que voy a lavar mi ropa. Este de acá, miren qué lindo, tiene el carrito del supermercado. Para los días que tengo que ir a hacer compras al supermercado, me pareció súper genial. Y este de acá que encontré también, son unos baldecitos con el trapeador para los días que haga limpieza en mi casa. Estos stickers de acá que les acabo de mostrar, yo los imprimo. Son gratis. Se imprimen de manera gratuita. Perdón, lo único que tiene que hacer usted es comprar su papel sticker que lo venden en cualquier tienda de útiles de escritorio. Yo me imagino que en Perú los debe vender en las librerías o también en el mercado central. Así que de esa es la forma como yo obtengo mis stickers. Y algunos los compro, como es el caso de este de acá, que también voy a estar utilizando. Que dice Happy Mother's Day. Este de aquí lo compré en la tienda Michaels por $2. Está un poquito más costoso, pero me pareció que vale la pena ya que estamos celebrando la semana del Día de la Madre. Y bueno, yo soy mamá, así que me voy a engreir y compré esto por $2. Y luego voy a estar utilizando este sticker. Solamente un sticker de este de acá que compré en la tienda Target. Que es este que dice You Are Awesome. Así que yo, como les he dicho en otros videos, yo compro algunos stickers económicos en la tienda Dollar Tree o en Target. Y luego algunos los imprimo. De esta forma es como yo obtengo mis stickers. Y ahora les voy a mostrar, voy a usar estos dos washi tapes para decorar mi agenda. Estos que me costaron un dólar y los compré en Target. Esto está en un video haul que yo puse hace una semana atrás, me parece. Se los voy a dejar el link en la cajita de descripción para que pasen a verlo si es que aún no lo han hecho. Y por supuesto también voy a estar usando mi tijerita. Lo que ahora voy a hacer es cortar los stickers. Y luego los voy a poner en mi agenda. Más o menos de la manera como quiero que me queden. Y ahora se los voy a... Bueno, ya casi tengo todos mis stickers cortados. Lo que voy a hacer es ahora... Superponerlos para ver más o menos cómo se vería mi agenda. Y luego nada más pegar los stickers. Y ya está, no les debería de tomar mucho tiempo. Bueno, he comenzado a poner mis stickers. Y bueno, he puesto fin de semana en weekend. Luego he puesto el carrito de compras el día sábado. Porque es el día que normalmente yo hago mis compras en el supermercado. Luego he puesto la balanza el día lunes. Porque yo normalmente me peso los lunes en la mañanita. Después de que pasó el fin de semana, ¿verdad? Que es cuando uno normalmente hace desarreglos. Luego pongo el tachito o perdón, el baldecito con agua entre sábado y domingo. Porque normalmente hago las labores de limpieza el fin de semana. Luego los días jueves yo planeo mi siguiente semana. Así que lo he puesto ahí. Y luego hago al menos entre dos o tres veces a la semana lavo la ropa. Normalmente lavo mi ropa y luego la ropa de los niños. Y por ahí un día más tengo que aumentar. Con niños uno ya muchos saben que los niños ensucian mucha ropa. Y los niños que aún están pequeños con mayor razón. Ahora estaba pensando poner esto que dice hidrátate. Hidrátate o toma agua. Voy a poner pues uno abajo de cada día me imagino. Porque todos los días tengo que tomar mi agua. Y ahora nada más lo que voy a hacer es comenzar a poner estos otros stickers. Y chequear si me gusta cómo se ve. Y luego comienzo a pegar todos los stickers. Esta semana ya está casi lista. Puse todos los stickers. Nomás están sobrepuestos para ver si me gusta este resultado final. Y bueno la verdad que sí. Está súper lindo. Me parece súper súper cute. Voy a proceder ahora a pegar los stickers. Y luego nada más voy a poner estos washi tapes. Y ya está. Se ve súper súper lindo. Me encanta realmente. Bueno ya terminé de pegar casi todo en esta parte. La página excepto por la balancita. Y ahora voy a poner este washi tape. Que había decidido ponerlo aquí. De esta forma. Y voy a cortar. Ya está. Y pues voy a poner el dorado en la parte de arriba. Un poquito más abajo. Ahí me parece que está bien. Y voy a cortar acá. Permítanme. Ahí está. Pegué esto. Pegué esto. Y ahora voy a continuar con la siguiente. De esta manera ya estoy terminando la decoración de mi agenda. Decidí poner este ícono de la limpieza entre viernes y sábado. Porque bueno es día de la madre. Yo estaba en duda. Pero como toda mamá. Yo no puedo dejar de limpiar. Aunque sea el día de la madre. Así que lo voy a pasar para viernes y sábado. ¿Verdad? Con niños pequeños uno no puede dejar de limpiar. Y luego le puse esto de acá. Que dice madre. Este también. Que dice the world's best mom. Así que me encantó como quedó al final. Esto se quiere despegar. Y también espero que de igual forma les haya gustado a todos ustedes. Y si fue así les voy a agradecer que me regalen sus deditos arriba. Que compartan y comenten. Y recuerden que después de que terminen de ver mi video. Pasen a visitar el canal Super Love for Makeup de mi amiga Coty. Para que también vean como ella decoró su agenda. Y les voy a dejar el link directo al video. En la cajita de descripción aquí abajo. Y ahora sí nada más quiero enviarle un saludo muy especial. A todas las mamitas del mundo. A todas las youtubers. Y por qué no también a los papis que cumplen el rol de mamá. Que tengan un día de la madre súper fenomenal. Que me lo sangrían. Me la sangrían mucho. Que lo pasen con sus seres queridos. Que disfruten de sus hijos. Y también les envío muchas bendiciones.